Música Sergio Fajardo Valderrama es un matemático, científico y político de Colombia. Actualmente es el gobernador de Antioquía en Colombia. Recientemente visitó nuestra ciudad de Córdoba ya que fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba y como consecuencia de su trabajo de integración social. Sergio Fajardo Valderrama durante los años 2004 a 2007 fue alcalde de Medellín en Colombia cuando esta ciudad fue reconocida mundialmente como modelo de inclusión social. Escuchamos su palabra a través de esta nota que realizó la Prosecretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, lo primero es un orgullo para mí como persona. Yo soy un profesor, yo soy un matemático, soy un científico. Nunca pensé que iba a estar en la política y en lo público. Pero entonces para mí el saber que la Universidad Nacional de Córdoba me hace esta instinción me enorgullece profundamente como persona, siendo el mundo de la ciencia y del conocimiento. Ahora yo estoy acá no por la ciencia y el conocimiento en el sentido que formé como científico sino por la política y lo público, como transformamos una sociedad y hacemos de la educación el motor de la transformación social. Entonces, ¿de qué manera nosotros, desde mi ciudad, Medellín, hoy en Antioquia, hemos hecho una transformación profunda en la sociedad nuestra, de entender los problemas, de apostarle a la dignidad y a la capacidad de las personas como motor de la transformación que inmediatamente se relaciona con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con el emprendimiento y la cultura. Entonces, estoy acá con el orgullo de la persona, con el orgullo de la política y de lo público que hemos construido, con las personas que hemos trabajado por transformar una sociedad y que nos atrevimos. Y tener este reconocimiento, pues, es de esas satisfacciones que para mí, para nosotros, pues, siempre será un orgullo por el resto de nuestros días. En este sentido, ¿es posible, desde lo que ha podido conocer de Córdoba, un proyecto como el que ustedes desarrollaron en Medellín y ahora en Antioquia? Cada lugar tiene su contexto, cada uno de nosotros tiene su historia. Por ejemplo, estaba comentando yo acá ahora que esta universidad tiene más de 400 años que empezaron a fundarla. Hace 400 años Medellín no existía, no había ningún tipo de desarrollo. Entonces, cada lugar tiene sus temas, sus problemas, sus historias, sus raíces, su cultura. Y hay que entenderlo. Ahora, yo, por ejemplo, estuve ahora visitando con el Intendente el parque educativo que están construyendo la zona norte. Y ese tipo de experiencias las podemos entender y compartir. Y tiene sentido teniendo, repito, en cuenta cuáles son las condiciones de cada contexto que se tiene. Yo recuerdo que yo soy matemático, yo resuelvo problemas. Y usted puede sonar similar el problema, pero las condiciones son diferentes. Y si aplica la misma fórmula, no le da. Pero si hay elementos que pueden ser comunes, entendidos como principios, conceptos fundamentales. Y yo veo acá el parque educativo que se está construyendo. Todo esto puede hacerse, tiene sentido y cumple funciones análogas.